Ajá, JNAMIC en el beat, esto es para el TNT de la Guardia Nacional Yo soy ese Gorrix, el del flow, blindado, es de México cabrón, que retumbe bien chingón Un elemento que inició en la sedena, bien artillado, adicto a las peloteras Hoy pertenece a la Guardia Nacional, lo miras alerta cuando sale a patrullar Cartagena Caramillo, su nombre es Orlando, detesta y aborrece a todos los malandros El T07, Ale da su alta, y su alegría se nota en su cara Empieza su carrera, siendo de la sedena, de sangre puceleada, de sangre que se respeta Averrido y aferrado, en todo momento, en el entrenamiento y en conocimientos No tiene miedo, Ale, gusta la acción, si detona el peligro, lo miras al millón Sabe del terror, pues conoce el infierno, y en enfrentamiento se le sale primero Otra estopón, se la flota bien chingón, le tocó la guerra de Felipe Calderón Nunca se agachó, siempre tirando de frente, la muerte sabía que él estaba demente Un elemento que inició en la sedena, bien artillado, adicto a las peloteras Hoy pertenece a la Guardia Nacional, lo miras alerta cuando sale a patrullar Criado en un rancho, de nombre Nanche, allá en Veracruz, tú lo puedes ver Siempre bien humilde, leal y sencillo, amigo al amigo, enemigo al enemigo Tiene un carácter que es rudo y explosivo, mirada penetrante contra los enemigos Para sus hermanos, él es todo un guerrero, lo miran como un héroe en todo momento Admiran su trabajo que él desempeña, leal a su familia, su patria y su bandera Esto es un detalle por toda tu carrera, bendiciones para ti, no dejes de dar pelea Lo miras con su cuadro en las caravanas, de día y de noche, duro contra la maña Una alerta se acerca a un elemento explosivo, es el TNT, va reventando macizo Un elemento que inició en la sedena, bien artillado, adicto a las peloteras Hoy pertenece a la Guardia Nacional, lo miras alerta cuando sale a patrullar Ok, esta es una firme dedicación para Orlando Camarillo De parte de José Caramillo, allá del otro lado Admiración y respeto de tus hermanos Ajá, siempre leales, bien firmes para lo que sea Yo soy ese Gorex, el del flow, blindado, no hay más Y hay clase en los controles, cocinando, pura droga auditiva Estamos reventando las fronteras, no hay más Desde México